Amarillo Y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo Y los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares, he cercado, siete mares color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vida eres tú Bajo el agua veo peces de colores Al donde quieren los mandas tú Por el cielo va cruzando Por el cielo color azul Un avión que vuela alto Diez mil metros de altitud Desde tierra los arran con las manos Se va dejando, no sé dónde va La lluvia no puede escapar, que se va dejando, no sé dónde va Y si va dejando, no sé dónde va Lo voy navegando Y si va dejando, no sé dónde va Lo voy navegando Gracias.